Música Para que existe el amor, si existe el alcohol Para que tener mujer, si mal no me da placer Yo para que quiero amigos, ni jamás están conmigo Yo no creo en el amor, vivir solo es mejor Música Si mujeres, sin amigos, sin amor Con mi marido con el gol, se viven mucho mejor Si mujeres, sin amigos, sin amor Con mi marido con el gol, se viven mucho mejor Música Para que existe el amor, si existe el alcohol Para que tener marido, si mal no me da placer Yo para que quiero amigos, ni jamás están conmigo Yo no creo en el amor, vivir solo es mejor Música Sin marido, sin amigas, sin amor Con mi marido y con el gol, se viven mucho mejor Sin marido, sin amigas, sin amor Con mi marido y con el gol, se viven mucho mejor Música Música Yo ya he nacido, sin amigas, sin amigas, no tengo el vivir No hay algo que necesito para ser feliz Yo no soy diferente y nunca me va a ir Música 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 Música